Hayley Bray disfrutaba de unas vacaciones en California junto a su familia, cuando un hombre se acercó y le tocó el trasero de acuerdo con información publicada por The Daily Mail. Hayley Bray, una modelo de 28 años, se encontraba de vacaciones con su pareja y su hija de 3 años en California, cuando un sujeto de identidad desconocida se acercó y le agarró el trasero. La rubia se encontraba en la lavandería de un hotel haciendo labores domésticas. Según las cámaras de seguridad del lugar, el hombre, de piel morena, cabello afro y con tatuajes, se aproximó a la beldad y rápidamente le metió la mano. Estaba lavando en nuestro hotel, platicaba con una señora que también estaba ahí. Entonces veo de reojo a este tipo, a quien había visto hace unos minutos en el estacionamiento. De repente solo siento toda su mano en mi trasero, tratando de meter sus dedos en mi parte, fue demasiado, no supe qué hacer, compartió. Aunque estaba paralizada, Bray logró confrontar a su acosador. Le quité la mano y le dije que lo que había hecho era una agresión sexual y que llamaría a la policía, por lo que él corrió, agregó. Según el tabloide, al enterarse del hecho, la gente del hotel llamó a la policía, quienes se encuentran investigando la agresión. Esta no es la primera vez que la británica sufre una agresión, ya que en 2013 fue víctima de un robo a mano armada en un hotel de Chicago. Punto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!